En una villa nacido fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forzó una surda inmortal Con experiencia se tiene esta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A Ponto que debutó, parado, parado La noce fue quien corrió, parado, parado Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Vamos a dar comienzo, vamos a llamar a la categoría de los más antiguos A los viejos, algunos ya se retiran Categoría 2005 y 2006, fuerte el aplauso A Ponto que debutó, parado, parado La noce fue quien corrió, parado, parado Su sueño tenía una estrella 2007, fuerte el aplauso Así que le damos un fuerte aplauso a la categoría 2008 Fuerte el aplauso Es una categoría muy unida Tanto a los papás como a los chicos Y eso se nota mucho Categoría 2009, fuerte el aplauso ¡Eso es el mejor! Por no venderse jamás al poder Emprendó curiosa debilidad Si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama de presentó una banca mujer De misterioso sabor y prohibido placer En su adudo deseo Diosando otra vez, involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar Así que le damos un fuerte aplauso A la mayoría de los 2010 ¡Cato! ¡2010! ¡Cato! ¡2010! Bueno, categoría 2011 Con un torneo bárbaro también jugado Se le dio por poquito Pero han jugado muy bien Han terminado el año con todo ¡Fuerte aplauso para los chicos de 2011! ¡Cato! 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 ¡2010! ¡Fuerte aplauso! ¡2010! ¡2013! ¡2013 también! ¡Jugan a Inficionados este año! ¡Son unos cuantos! ¡Ay, bueno, ya los pasos vienen los peques! ¡Y ya se pararon los peques! ¡Grande Diego! En una villa nacido Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso La vida En un potrero forzó Una surda inmortal Con experiencia Sentía esta ambición de llegar De cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco que debutó ¡Para dos! ¡Para dos! La doce fue que corrió ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Su sueño tenía un... Les agradecemos la presencia El acompañamiento El Día del Sol Sabemos que por ahí es muy intenso Pero bueno Es muy importante para ellos La entrega de trofeos El cierre de fin de año Y año tras año Se va haciendo más lindo Lo vamos comprendiendo más Se va haciendo más Más fluido todo Y sale cada vez más lindo ¡Aplausos para los papás! Los chicos aplaudimos a los papás Y toda la familia que viene a acompañarnos ¡Aplausos para los chicos! ¡Aplausos para los chicos! ¡Aplausos para los chicos!